Le contamos y le mostramos, yo que esta mañana, hace una horita y media más o menos, en la avenida Japón, en el cruce, con avenida La Voz del Interior. Tres vehículos, hay tres vehículos involucrados, miren, en la mano que va hacia el aeropuerto, fue, sí, hace una hora y media más o menos, un Gol Tren, un Renault, ¿cómo se llama? Clio, ¿no? Un Clio, ¿no? Un Clio, un Clio, un Clio, un Clio, un Clio, que quedó dado vuelta, y una Picasso, que no tiene daños, pero bueno, intervino ahí. Estaba parada en el semáforo, no había obviamente zorros, ahí no hay control, no hay nadie, miren, un lío bárbaro. Hay semáforo ahí, ¿eh? Ayer hubo otro choque ahí también, en el mismo lugar. Y hoy está resbaladiza la carpeta asfáltica también. Bueno, esa es la imagen, le estamos mostrando lo que ocurrió allí. Esto es La Voz del Interior, camino al aeropuerto. Así es. Y la avenida Japón. Está peligroso, entonces, no hay que ir al aeropuerto. Eso es claro. Si se ve que hubo una falla en el semáforo, o alguien que no vio los semáforos, ayer pasó lo mismo. Ayer pasó lo mismo. ¿Mandó una foto que mandó? Una... Caposetti, un televidente. Ah, sí. Andrés Caposetti, claro. ¿Pues que decía que la gente vaya ahí a ver los aviones, porque está linda a la tarde para ver los aviones? Que tienen cuidado. Que vayan con cuidado porque está resbaladiza la calza.